Se genera información de interés nacional e internacional y las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes y feliz almuerzo para todo el pueblo bueno de Venezuela que hoy está en sus hogares, en sus sitios de trabajo, nuestras niñas y nuestros niños que regresan de sus escuelas, de sus liceos, de sus universidades. Ustedes saben muy bien, es público y notorio, que el día de ayer un pequeño grupo de guardias nacionales se dirigió desde una unidad policial situada en la parroquia Macarao de la ciudad de Caracas hasta un centro de la Guardia Nacional localizado en la parroquia Sucre del municipio Sucre, en Petare, con la intención específica de robar unas unidades blindadas que se encontraban apostadas allí en Petare. Como quiera que no lograron en modo alguno reducir o sumar a los efectivos de la Guardia Nacional que se encontraban allí, se dirigieron en dos unidades no blindadas hacia la Plaza Oliari, porque en la Plaza Oliari debían encontrarse con factores del grupo terrorista Voluntad Popular a los efectos de organizar hechos de violencia y un eventual asalto al Palacio de Miraflores. Este grupo terrorista Voluntad Popular se ha establecido con las primeras investigaciones que tenían una relación directa con la acción por parte de este pequeño grupo de guardias nacionales. Hay un elemento que queremos informar a la opinión pública y que queremos resaltar por la gravedad que tiene, y es el hecho de que del centro de la Guardia Nacional situado en Petare fueron sustraídas 51 armas de guerra que pertenecen a la Guardia Nacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La gran mayoría de esos fusiles de alto calibre, de esas armas de guerra que fueron robados por orden del grupo terrorista Voluntad Popular, porque ya está establecida directamente la relación existente entre este pequeño grupo de guardias nacionales, quién les dio las órdenes, quién se encargó de la logística, quién hizo las llamadas telefónicas de Perú. También aparece una connotada periodista de extrema derecha que vive en Miami, que es pitoniza, porque adivinó los hechos mucho antes de que ellos ocurrieran, y se mantuvo en contacto directo con el cabecilla de este pequeño grupo de ladrones que robó en Petare y que intentó apostarse la plaza olearia de Calaca. Esta periodista, yo creo que no es que sea más avesada que ustedes, sino que es pitoniza, adivina el futuro. Y antes de que ocurriera ninguno de los hechos, se encontraba en permanente comunicación vía WhatsApp con las personas que estaban perpetrando los hechos irregulares, los hechos de la madrugada de ayer. Pues resulta que al llegar a la plaza olearia, los volvieron a dejar en el pajón a estos pequeños grupos de guardias nacionales, no aparecieron los llamados civiles de la resistencia, que ya había, ya está plenamente establecido, que habían sido sustraídos de Caracas, algunos grupos de células terroristas de voluntad popular, se llevaron de Caracas hace aproximadamente cinco a seis semanas, a la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchera, y a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y allí fueron entrenados para perpetrar hechos de violencia, hechos terroristas, y para instaurar hechos de falsos positivos en la ciudad de Caracas. De las 51 armas de guerra sustraídas el día de ayer, se recuperaron 40 armas de guerra. 11 todavía se encuentran en manos de los factores terroristas que participaron en el hecho del día de ayer. ¿Y para qué? Pues las primeras investigaciones señalan que, así lo confiesan algunos de los que robaron las armas el día de ayer, que le fueron entregados a civiles pertenecientes a la célula terrorista Voluntad Popular, para que se perpetraran hechos de violencia, heridos y muertes en la manifestación opositora del día 23 de enero del año 2019. Esto no es un hecho nuevo, esto no es la primera vez que lo hacen. Ya lo hicieron en abril del 2002, ¿se acuerdan? Ellos pusieron los muertos, así expresó un alto oficial que estaba involucrado en el golpe de estado de abril del 2002, que la sociedad civil había puesto a los muertos en la manifestación opositora que se dirigió hacia Miraflores el día 11 de abril del 2002. En el año 2014, Leopoldo López también señaló en varias oportunidades que debían aparecer muertos para que pudieran derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La especie de big data siniestra que perpetraron en la violencia del año 2017, hoy asesinaban a un estudiante, al día siguiente asesinaban a un deportista, al día siguiente asesinaban a un joven músico del sistema de orquesta nacional y juvenil, Simón Bolívar. ¿Para qué? Para lograr, pues, generar las condiciones suficientes para lograr el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. La operación de falso positivo implica uniformar a estas células terroristas entrenadas en San Cristóbal y en Cúcuta con uniformes facsímiles de los uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra Guardia Nacional que eventualmente dispararían el día de mañana contra la manifestación opositora. ¿Para qué? Para cumplir las órdenes de Mike Pence. Como la buena gente de Venezuela, tus voces serán escuchadas mañana. La buena gente de Venezuela, según Mike Pence. Me recuerdo en este momento de un poema que le escribiera a Pablo Neruda a la España ya sumida o ya bajo las fauces del fascismo de Francisco Franco. Recuerdo esta casa. Esta casa fue inaugurada por nuestro presidente Nicolás Maduro el día 12 de febrero del año 2015. Esta casa, que era una vivienda de las viviendas coloniales, patrimoniales de la parroquia La Pastora, fue recuperada para convertirlo en un centro de lectura, en biblioteca, en librería, en una sala de lectura infantil para nuestras niñas y niños. Y fue fundada en homenaje al joven mártir, al asesinado por los terroristas, al asesinado por la derecha violenta venezolana Robert Serra. Fue recuperada por completo, por las manos amorosas del pueblo de La Pastora y por las manos amorosas del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Tenía una sala de danza, una sala de exposiciones, una sala de lectura, una librería, una sala de lectura infantil. Ustedes saben que los fascistas tienen especial alergia, especial animalversión contra los libros y contra la lectura. La buena gente de Mike Pence hizo anoche esto. Quemaron por completo hasta los cimientos la Casa de la Juventud y la Cultura Robert Serra. Lo primero que quemaron es la librería, como hacen los fascistas en cualquier parte del mundo, como aquella novela de Robert Bradbury, Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que son quemados los libros por los fascistas. Esa denuncia que hizo Bradbury de los fascistas es la buena gente de Mike Pence, la que esperan que mañana haya muerto, la que esperan que mañana logren activar esas células terroristas uniformadas que con los fusiles que todavía no se han recuperado, pues accionen contra la manifestación opositora. Esta es la buena gente de Mike Pence quemando los libros y la Sala de la Juventud y la Cultura Robert Serra. Y aquí está el punto exacto en que fue exhibida la cabeza del héroe de la independencia, José Félix Rivas, después de que fuera martirizado por las tropas del Imperio Español. En una oportunidad, recuerdo que el presidente Maduro pasó por ese monumento y encontró que estaba descuidado, que estaba deteriorado, y nos dio la orden de que fuera recuperado de inmediato. Este monumento está justo al frente de la Casa de la Juventud y la Cultura Robert Serra. Se recuperó el monumento, se construyó un boulevard, se hizo una nueva puerta de Caracas, porque está justamente en la puerta de la ciudad de Caracas, la colonialmente conocida, la puerta de Caracas, y al frente estaba la Casa de la Juventud y la Cultura Robert Serra. Este monumento fue inaugurado el 12 de febrero del año 2014, el mismo día que el fascista, que el terrorista Leopoldo López, llamó a quemar, a matar, a trancar, a asesinar. La salida, ¿la recuerdan? Ese día de la salida estaba Nicolás Maduro inaugurando el monumento a José Félix Rivas, completamente recuperado, completamente repotenciado. Pero los fascistas odian a los independentistas y odian a los héroes, casi tanto como odian a los libros. Los terroristas de voluntad popular ayer quemaron el monumento a José Félix Rivas, situado en la puerta de Caracas. La operación que tenían montada para ayer era apostarse en la Plaza Oliari, disparar contra los edificios de Carlos Raúl Villanueva que rodean a la Plaza Oliari, intentar un asalto del Palacio de Miraflores, e incorporar células terroristas entrenadas en San Cristóbal y entrenadas en Cúcuta. Se acobardaron las células de voluntad popular, dejaron solo otra vez a estos pocos efectivos de la Guardia Nacional que actuaron contra su juramento y contra su lealtad y perpetraron, en la rabia que sintieron porque fracasaron sus planes el día de ayer, perpetraron un acto fascista de quemar la Casa de la Juventud y la Cultura. Mala palabra para Mike Pence, mala palabra para los fascistas de Venezuela que obedecen las órdenes de Mike Pence. Esto que les da Mike Pence no es una recomendación, es una orden que les da. Les da la orden de quemar, les da la orden de matar, les da la orden de que se perpetúen actos de falso positivo mañana 23 de enero. Toda esa patraña lo que persigue justamente es promover la desestabilización y la violencia en Venezuela. Ya hemos advertido a los organizadores de la marcha opositora del día de mañana, sectores del gobierno bolivariano han conversado con el señor Stalin González para señalarle que las investigaciones iniciales de estos eventos del día de ayer arrojan que se va a intentar generar hechos extremos de violencia en las manifestaciones opositoras del día de mañana. Queremos advertir también que están claramente establecidos los nexos entre un grupo terrorista denominado Voluntad Popular y estos factores que han perpetrado hechos aislados de violencia el día de ayer. Muchísimas gracias. Bien, han sido entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura Jorge Rodríguez rechazando los recientes hechos violentos que han atentado contra la infraestructura y monumentos que son patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros importantes detalles. Con estos datos retornamos el contacto. Adelante.